Y al lado que vamos a tener una reunión de bancada, no descartamos la posibilidad de presentar ellas, pero va a ser de manera consensuada después de la reunión que tengamos. ¿La causa y el motivo cuál era por favor? En este caso es la permanente incapacidad moral que está demostrando la señora Lina Boluarte. ¿Van a ir a pararse ustedes la profesión de fiscalización? ¿Se sabe? ¿Cuál es la verdad? Bueno, eso es lo que ha planteado en este caso el presidente de la comisión. Bueno, frente a la negativa, al rehusamiento de la señora Lina Boluarte de no asistir a la comisión de fiscalización, no una, son más de dos veces que ella se burla, pese a que hay invitaciones de manera anticipada, tiene tiempo para otras actividades, pero no para responder a las preguntas que el Congreso o los congresistas quieren hacer. Entonces, como no viene, este miércoles se ha señalado que se estaría acudiendo, si es que la señora Lina Boluarte no aceptaría venir nuevamente a esta comisión. Ya el trabajo se habrá hecho, será responsabilidad de ella si no recibe o si no recibe. ¿Ha dicho el gobierno representante que es un golpe de Estado contra ella? ¿Cuál es su tortura? Mire, creo que el discurso que ellos manejaban antes, ahora lo quieren cambiar a su favor. Dejen de manipular finalmente para sus intereses. Antes estaba bien todo, ahora como es su protectora, como es a la que defienden, como hay una alianza, como hay un co-gobierno, está todo mal. No hay que tocarle ni con el pétalo de la rosa, pese a que hay clarísimas, clarísimas evidencias que estarían diciéndonos que hay actos irregulares y que inclusive actos de corrupción. Un cita por mi lado para el diario.